El Estado de Veracruz ha avanzado significativamente en materia ambiental, falta endurecer la aplicación de la ley en aquellas empresas que están pasando por alto los daños ecológicos que generan sus procesos, aseveró el empresario Juan Carlos Sierra García. Así es, Veracruz es uno de los estados que tienen algunos avances en cuestión de materia ambiental, sin embargo nos hace falta endurecer un poco lo que es la aplicación de la ley. Tenemos leyes, pero no se han aplicado correctamente. Normalmente lo que son empresas transnacionales ya traen en sus valores, en sus objetivos, ya traen una política de cuidado al medio ambiente arraigada. Sin embargo, en cuestión de las empresas que son más locales, sí está fallando mucho todavía esa legislación porque no se les ha exigido. O sea, no es que lo estén dejando de hacer, sino que al no exigirle, pues ponen más atención en sus procesos productivos que en la parte ambiental. Entonces, ahorita la estrategia del gobierno del estado es exigir esas políticas a estas empresas. Señaló que se le da mucho perdón a algunas empresas con tal de conservar los empleos, pero es grave el problema de contaminación que existe en el estado de Veracruz, sobre todo en materia de los residuos sólidos, donde existe un atraso importante porque no hay un tratamiento adecuado para estos. Se le da mucho perdón a algunas empresas con tal de conservar los empleos y todo esto que generan y se les pasa por alto algunos daños ecológicos que generan sus procesos. Sin embargo, bueno, ahorita estamos viendo ya un trabajo más coordinado entre la Secretaría del Medio Ambiente, la Procuraduría y ya el recién nombrado Procurador en Delitos Ambientales. Se está reviviendo esta área ambiental y yo creo que van a empezar ya a endurecer la parte de las sanciones. Yo considero que es grave, sobre todo en la materia de los residuos sólidos. Somos un estado que tenemos un atraso muy grave en cuestión de tratamiento de estos desechos y eso genera la contaminación en los mantos feáticos, los gases de efecto invernadero. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.